muy buenas amigos como están aquí arrancamos otro jueves de vivo dentro de esta cápsula que nos permite este aislamiento social mi nombre es alejandro jazán y estamos aquí compartiendo que venimos compartiendo desde el comienzo de estos tiempos y que nos reencuentra con el modo entrevista pero con un formato mucho más relajado que tiene que ver con charlas entre amigos de cosas que nos gustan así arrancó el concepto de éste y vamos intercalando jueves con cine y producción de cine y con música y producción musical así que vamos hablando con amigos de todos los palos que la tienen muy pero muy clara entonces va sumando la gente de a poquito está mariano ahí que es un moldo también hoy como estamos ahí se sumó a la batista también que grande estamos escuchando un poquitito de la saga es hay hueque porque porque vamos a estar charlando con el amigo claudio bajista de la saga y también bajista del flaco sky hay un tipo muy metido en lo que tiene que ver con la audiencia también independiente de la música no les voy a contar mucho porque prefiero que nos cuente él ahora cuando nosotros en esta transmisión claudio si andas por ahí estamos grande lea también bueno aprovecho para saludar si quieren obviamente pueden mandar preguntas comentarios lo que quieran lo vamos a ir contando charlando con claudio si tiene ganas responder y también participar entre todos porque lo que nos dan las redes sociales y nos da este contexto de instagram es que todos tenemos a mano un canal de televisión free o casi free para poder para poder sumar a todos los 6 se sumó el link también vamos a cambiar el audio mientras Ahí vamos Ya se suma Perfecto Y lo que estábamos escuchando Era el adelanto del nuevo disco De la saga Zaiweke Que va a tener un nuevo formato Y se va a poder pedir on demand Así que ahí estamos ¡Qué grande! Se sumó Mauro ¡Hola Mauro! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Che! ¡Qué grande! Gracias por estar ahí del otro lado Franco Agostino Javi Que bueno, los vamos a ir leyendo Y vamos a ir participando con ustedes Si les quieren preguntar lo que sea O comentar o contarnos alguna Alguna anécdota que tienen con Claudio Va a ser muy copado leerlos Y entender que están ahí del otro lado Ahí ya se estaba conectando Sí, la verdad que es un lujo La verdad que es un lujo Porque como les decía primero Es un artista que Que viene de un palo muy independiente Y muy de la autogestión Y de poca aparición Como ya sabemos históricamente En los medios De comunicación más masivos Así que realmente que tenga un Ahí está Muy bien Ahí se conectó Claudio Realmente que tenga las ganas Y tiempo de dedicarnos unas palabras Está buenísimo para mí Ahí lo vamos a invitar A que se una A la transmisión Perfecto Enviada Ahí está Perfecto Solicitud enviada Claudio Ahí te va a aparecer seguramente Mauro Vos tenés una anécdota Muy linda Y instrumentística ¿No? Con Claudio Ahí creo que trata de una guitarra Si querés Nos podés contar un poco Claudio Ahí te envié la solicitud Para unirte a la charla Sí, claro que tenés una Aparte es loquísimo Es loquísimo Porque Ahí te Te das cuenta De que te puede pasar De que los instrumentos Son una cosa que Aúna La guitarra de Skype Qué tremendo Qué tremendo Una guitarra de Skype Sin saberlo Claudio Ahí te tengo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Loco Gracias por Por prenderte A charlar un rato Ahí tenemos amigos Que Que ya estaban Esperando escucharte Estaban muy contentos Así que Es un placer para mí Que estés charlando Con nosotros Conmigo hoy Y con todos los que están Del otro lado Para mí también Porque Es una oportunidad De charlar entre amigos ¿Viste? Y Está bueno Porque Lo del personaje Ya fue ¿Viste? No hay personajes No hay personajes Hay solamente Amigos Hay compañeros Hay este Compañeros de ruta ¿No? Como vos Que Que has estado Trabajando Junto a nosotros Y que nos ha quedado A todos Un grato recuerdo Aparte de ser Muy lindo Lo que hiciste Con tus compañeros Con tu grupo De trabajo ¿No? Ese video Estamos muy contentos De tenerlo Sí Sí Nosotros también Obvio Para nosotros Fue una experiencia Lindísima Muy Muy loca Y muy Con mucha libertad Y eso para crear Es súper importante Vos lo sabrás Y la verdad Que nada Tiene que repetirse En algún momento Tengo que hacer Alguna otra Sí Por supuesto Sí 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 Bueno Como para arrancar Claudio Arranquemos ahí Por el principio Vos arrancaste Muy muy chiquito Con el mundo De la música Ni siquiera digo Con el bajo Digo con la música Porque lo relatás Un poco así ¿No? Tu acercamiento Con los primeros discos Con las primeras canciones Sí Sí Yo Este Yo soy cordobés Yo nací en Córdoba Y de ahí Me trajeron De muy joven ¿No? De muy chiquitito ¿No? De bebé A la ciudad de La Plata En la ciudad de La Plata Este Mi viejo Mi abuelo Que es quien me crió Este Tenía por costumbre Prender la radio Muy temprano Siete de la mañana Ya empezaba a sonar Una radio Que yo tengo La tengo A válvula De esa vieja Philip Claro Muy vieja ¿Viste? Y con esa radio Bueno Escuchábamos Tango Música clásica Y para aquella época Había En la ciudad En el viejo Teatro argentino El que después Se prendió fuego Años más adelante Había un programa Se emitía desde ahí Radio Provincia ¿En el teatro? El programa En el teatro mismo Claro En el teatro Y la gente Podía entrar A ver Que Cómo se hacía Un programa De adentro Bueno Yo fui muchos años Mi viejo Me llevaba Desde muy chiquito O sea Tendría cinco años Ya iba Y nos sentábamos Como si fuese un teatro Y veías Veías Todo Lo que hoy Se ve Nuevamente A través De De las cámaras Que ponen En un En un estudio De radio Nada más que En ese momento No había cámaras Pero sí era como Un teatro O sea Estaba buenísimo Así que Yo ahí Medio empecé a ver Las orquestas Que iban Que tocaban en vivo Recuerdo Había un grupo Un programa Que se llamaba Mañanitas Camperas Donde pasaban Una parte de folclore Que a mí Aún no me pegaba Pero cuando llegaba La parte de tango Y música clásica Me quedaba ahí Embobado ¿No? Mirando eso Y de ahí Nos íbamos De ahí estábamos Una hora Dos horas Depende ¿No? De los programas Y si además Si nos dejaban entrar Y de ahí Nos íbamos Porque mi viejo Tenía el trabajo Tenía una pequeña empresa Donde acomodaba casas Compraba Las acomodaba Las vendía Así que yo Me he criado En ese ambiente Hasta los Nueve años Más o menos Que se aparece mi vieja Con Sky Y me traen una guitarra Una guitarra Que casualmente Había sido pintada Por Rocambole También Mirá Estaba Estaba toda pintada Toda pintarriciana De flores Y yo con eso Empecé a tocar Algunas cosas Pero Imagínate No No tenía Mucha data ¿Viste? Claro Además hablamos Yo siempre Lo charlo Con la gente Que está del otro lado Y con amigos Que en realidad Estamos en una época De doble filo De doble filo Si se quiere Porque hay que tomar Pero de mucha disponibilidad De información Estamos hablando De tiempos Donde la información Tardaba mucho En llegar Y había pocas vías De comunicación ¿Verdad? Sí, exacto Exacto No había nada Lo único que sabía En la ciudad De lo que se sabía Que pasaba en la ciudad Es que había Una cierta cantidad De loquitos Que en una casa Se habían No amotinado Pero sí Tenían la idea De vivir juntos Que era para esa época Una aberración Bueno, en esa casa Estaba mi vieja Y era la famosa Cofradía de la Flor Solar Y de ahí estaban Unos músicos Y unos artesanos Que marcaron La historia de la ciudad Porque fueron los primeros Bueno De ahí surge De que Aparece un bajito Un bajo Que yo Después con muchos años Lo recuperé He contado la anécdota Varias veces Que la verdad Que lo perdí Lo perdí Al instrumento Y después De cuarenta y pico de años Apareció justamente Un amigo Creo que era El apellido Es Sorcín O Sorci Que tiene una Una casa De tatuajes En Citibeli Por ahí Bueno Un batero ¿Verdad? También era Un baterista Un músico Sí, sí, sí Y que también En una forma Muy anecdótica Cómo es que Él se hace De ese instrumento Y bueno Después Fui a verlo Sorcite Ahí está Sorcite De apellido El muchacho Macanudo Charlamos un rato Y yo le comentaba Que ese bajo Yo lo había perdido Lo había dejado En una de las salas De ensayo Un cumpleaños Un cumpleaños No recuerdo Bien cómo fue Y bueno Y justo se dio La posibilidad De volver a obtenerlo Él me lo dio No tuvo ningún problema Es un bajo Jackin Es un bajo Jackin De una empresa Que se había instalado Hace muchos años En la cana Argentina Y que en aquella época Era muy importante Para el país ¿No? Porque había Noveles Luthiers Que recién Comenzaban con esto Y bueno Hoy con el tiempo Te podés dar cuenta ¿No? De algunos detalles Que le faltan A los instrumentos Pero Sí, claro Pero Volvemos Como al principio Del tema De la información Los instrumentos Eléctricos Llevaron Todo un proceso De aprendizaje De quienes los construían Dimensiones Escalas Almas Hay unas cuestiones Muy técnicas Que evolucionaron Para bien Con el largo De los años Y los primeros Te encontrás Con una guitarra Nacional De los Principios de los 70 Finales de los 60 Desarmás el mango Y no tiene alma Por ejemplo Exacto Bueno, este no lo tiene Este no lo tiene Y es fred Es un bajo fred Claro Ahí los que Los que pudimos Seguir Esa historia Por las redes sociales Nada La fui viendo Cuando lo encontrabas Cómo contaste La historia Y todo La verdad Que es buenísima Ese bajo Como nos decías De che Este es de los redondos Aquí Juan Gabriel Che, bueno Perdón Saludos a todos Los que se van sumando A veces se nos pasan Un poco para arriba Pero son un montón Así que Lo que quieran Preguntas Comentarios Ahí saludos Sí, por supuesto Compartiendo Y charlando Con ellos Vos sabés que Ese bajo Era fretless Y he contado Que yo era muy chico No podía mover las cuerdas Y aparte no le embocaba Ninguna nota Porque no había Mucha información Hasta que por fin Logré enchufarlo A un tocadisco Que había en casa Y yo tocaba con un botón Porque las cuerdas Para mí eran muy gruesas Incluso me acuerdo Que se me cortó una Y nunca más La pude comprar Porque era muy difícil Además si yo era muy chico No podía irme hasta el centro Solo Y viste Mis viejos Tampoco iban a ir Viste Porque Me parecía que para mí Era un juego esto Que no era una cosa que Y para mí también lo era Porque era un poco El instrumento Me sirvió para acercarme A amigos A chicos que tocaban Que se yo Que nada Era un juego Viste Hasta que después Se puso un poco más serio Y empecé a tocar Con Con pibes Que eran más grandes Que yo Recuerdo Viste Haber empezado Con Omar Farías Un baterista Que casualmente Estaba enseñando En Berisso Que a mi entender Creo que es uno De los mejores Bateristas de Argentina Y él se dedicó A la docencia Y tiene sus Proyectos ¿No? Y Tenemos comunicación Por supuesto Después Tomábamos la leche juntos O sea que Imagínate La mamá nos preparaba la leche Una vida Claro Sí Una vida entera ¿No? Por supuesto Que él después siguió Su camino profesional Y yo además también El mío Y también me mudé Hice mi familia Mis cosas Y él la suya ¿No? O sea no tuvimos Una vinculación Ya como la tuvimos Hasta la adolescencia Pero por supuesto Y así como eso En aquella época Era muy raro Porque en la ciudad Había prácticamente Cuatro bandas Por manzana Había un estallido De lo que era La música En la ciudad Así que La costumbre Era colgarse Una guitarra Un bajo Y meterse en los garages En los lugares Y sin pedir permiso Y sin pedir permiso Uno enchufaba donde había Y se ponía a tocar Sin conocer Prácticamente A los demás músicos ¿Viste? Y había Como vos bien decís Tan poca información Que los temas Eran muy pocos A tocar Y había pocos Creadores También Entonces Los verdaderos Creadores Para mi entender Fueron pocos Al principio Eran más que nada Grupos de cover Que Recreaban Canciones Para aprender A tocar Entonces Ahí vos tenías Todo un espectro De músicos Que estaban en formación Yo también Me aprendía eso Y con Saber cuatro temas Ya tenías La puerta abierta Cualquier sala de ensayo Cualquier garage Cualquier habitación Cualquier lugar prestado Por alguna tía Algún abuelo Alguien que te prestaba Un bulín Y vos ibas Y tocabas Así que Eso fueron Los primeros años Después Se empezó A profesionalizar Y ya hubo Todo un Un arcoiris De músicos De la puta madre ¿Viste? Yo recuerdo Viste Que los recitales Que hoy Serían Este Muy novedosos Para todo el sistema Por supuesto Todo esto murió Pero recuerdo Haber ido A lugares Como el Club Branson De La Plata Y tocar Dieciséis Dieciocho bandas Todos con Con A partir de las dos De la tarde Arrancaban Los recitales Claro Y tocaban Pero hasta las Doce Doce y media Más No Porque viste No era ese asunto De quedarse hasta las seis De la mañana Doce y doce y media Ya estabas en tu casa Pero vos te pasabas Toda una tarde Escuchando Recuerdo Me acuerdo Me acuerdo Cúpulas Vidrios Punto rojo ¿Cuál más había? Eran Pero cientos De músicos ¿Viste? No había todavía Una cuestión La mano De la De la Pseudo Este Del pseudocomercio De la industria No había tocado Entonces había No había tocado Eso Y era prácticamente Virgen Era otra cosa No había una competencia Ni de egos Ni económica Por eso te decía hoy Que era muy común Tocar Y mezclarnos Claro Todos se mezclaban Todos tocaban Con todos ¿Viste? Hasta que después Llegó esa palabra Bendita O maldita Que fue El comercio Que fue El capitalismo Como le quiera llamar Y empezó A separar Todas estas cuestiones Entonces vos tenías Grupos de elite De la ciudad O músicos De elite De la ciudad Y eso después También devino En músicos Que se consideraron Músicos de sesión Y lo cual Tocaban únicamente Cobrando ¿No? Claro Claro Y bueno Eso también También fue un quiebre Y fue también Toda una transformación En la ciudad Y diríamos Que es De aquello Quedó Muy poco Muy poco Sí Tigo a preguntar Si vos recordás Que haya algún registro Algún libro Alguna cosa Que cuente Esas cuestiones Primigenias De las bandas Platenses Sí Las hay Pero las hay Desde el punto de vista De los que Fueron parte De ese De ese paso A ese profesionalismo O sea Las miradas son O los escritos Y todo lo que hay Está hecho por Gente Que empezó siendo La ciudad De una forma Y el mismo sistema Y la necesidad O la conveniencia Lo fue cambiando Entonces Ahí encontramos Salvo Honrosas elecciones Yo diría Que un tipo Como Pujol Creo que era Que el tipo Hizo una Muy buena Este Recopilación De lo vivido En la ciudad Después Como te digo Vinieron después Los que Estaban Que eran más De mi De mi Generación Que también Pujaban Pugnaban Por tener Un nombrecito En 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 la cartelera Y terminaron Escribiendo Sí Lo que pasa Que hay que leer Con cierto Con cierto Cuidado Y no Caer De De pie Juntitos A creer Que realmente Era así Porque No conviene Mucho A este sistema No conviene Realmente Que se sepa Que en realidad Todo era O comenzó Por una idea Y después Se transformó En otra Entonces Para darte Un ejemplo No había Por ejemplo Un Pasquín Que retratara Esas cosas El Pasquín Llegó después Y ya llegó Infectado Con estas necesidades Que yo te cuento Entonces Sí De vender Claro Y en esos Pasquín Y en esos Programas De radio No quedó Muy plasmado Yo tengo Por ejemplo Una nota Que me hicieron En radio Provincia AM En el año 79 La tengo Grabada Y la escucho Y no sabés Con qué inocencia El periodista Que terminó Conmigo Y habló De la importancia De los caballos En Ensenada Que se habían escapado Me acuerdo De un stud Y que habían Hecho lío En el Tránsito O sea Y después De mí Vino Pusieron unos temas De jazz De Al Johnson O algo de Franz Sinatra Me acuerdo O sea Era totalmente Una miscelánea Pero que Como te decía El periodista Que no recuerdo El nombre No estaba Ni etiquetado Ni buscaba Ser más importante Que el artista Era un comunicador Hasta el día de hoy Que hoy Aunque sea Un prestigioso Músico Tiene que pensar Bien A quien Le va a dar El primer disco O mejor dicho Su último disco Su trabajo Porque tiene Que ser tratado Por una Por una Personalidad Periodista Que esté En un conglomerado De medios Que haga Llegar Esa obra O sea Mirá Cómo ha cambiado Antes No Antes Vos ibas a la puerta Te golpeaban la puerta Y te dejaban entrar ¿Usted qué trae? No Yo hice esta canción Venga Venga Tóquela Venga ¿Quién traje Una guitarra? Sí Traje una Bueno Listo Ya está Bueno Ahora vamos a dar el tiempo El tipo ha hablado del tiempo Hablado de una noticia local Y dice Bueno Acá tenemos Muchas gracias Te preparabas Te preparabas Y al aire Exacto Bueno Todo eso murió Entonces vinieron Los que se Son Profesionales ¿Viste? Entonces No No Acá Pasamos únicamente Esta música Y se habla únicamente Bien del medio Que yo represento Si no No te vamos a pasar más Claro Entonces Eso fue lo que fue Uno de las Una de las cosas Que fue minando Y yo creo que Al hablar No hablo solamente De la ciudad de La Plata Sino Esto podemos transmitir Transportarlo A todo un país Este mismo ejercicio Es el que después Fue creando A mi entender Al oyente Entonces El oyente Se transformó En una persona Acostumbrada A recibir Lo que los medios Iban imponiendo O lo que estas celebridades Iban imponiendo O poniendo O proponiendo Sí, sí Claro Arrancó como el germen De la famosa Rotación radial Exacto 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 Y ahí Fíjate a dónde llegamos Llegamos a que Como te decía Hoy consumimos Hoy consumimos Únicamente Lo que Nos proponen ¿Entendés? Entonces ¿Qué pasó con esto? Lo que se propone A su vez también Debía ser Algo maleable Algo manejable Por estos medios Y por estas personas Nunca iban a poner Un tipo Que se les decía Parar de frente Y decirle No flaco Yo no pienso Como vos Y yo tengo Esta propuesta No me la cambies Y dame el mismo espacio Que le estás dando A otro Porque yo me lo merezco Entonces Esta gente Fue limando Esos lugares Fue Copando Estos lugares Hasta que llegamos A que hoy Un tipo Que tenga una propuesta Diferente No va a estar No la va a tener El espacio ¿No? O va a tener Su espacio Porque Creo que todavía Quedan algunos Rincones De resistencia Pero están en Radios muy chiquitas Autogestionados Que dan espacio Ahí la estaba viendo A Elian Biamonte Que se había sumado La saludo Y bueno Un montón de colegas Yo hice Diez años Radio de bandas Independientes Me da muy bueno Un placer Nunca vi Nunca vi un sope De eso Por supuesto Tampoco era la intención Pero me encontró Muchas veces Con gente del otro lado Que me decía Esto que vos relatás Bueno Ale Mirá Yo tengo una canción ¿Cuánto me estarías Cobrando por pasarla? ¿Qué? Traela Claro Está como súper Normalizado Lo que decís A lo largo de los años Bueno Eso se ha transformado No solamente Primero era un folclore O mejor dicho Podríamos decir que Yo viví El proceso este Y lo noté Como que era Un espacio Uno tenía bien Bien claro Que ese espacio Era de este lugar Pero del otro lado Podía vivir Y convivir Con este otro espacio En el cual vos tenías Ciertos referentes Por ejemplo En Radio Provincia Pancho Muñoz Pancho Muñoz Era un tipo de radio Un tipo muy inteligente Muy agradable Para llevar adelante Una nota No solamente Le hacía nota A pibes Que llevaban nuevas propuestas Sino también A tipos Realmente muy pesados Que tenían Una trayectoria Muy importante Y que tenían Muchas cosas Por decir Bueno Pancho Borrate Pancho ¿Dónde quedó? Anda por acá Por Buenos Aires Sé que tiene su propio programa Sé que está en lo mismo Yo la otra vez Mira hice Una linda nota Con un amigo Dos de la mañana Dos de la mañana Ese es el espacio Que le dan Claro Y el tipo de música Que pasaba Me acuerdo que empezó Con Cornostipicum Del grupo Mía O sea Una locura Directamente En una radio importante De día Que ponga eso Para que lo echen A los cinco minutos Y si no Es una obra Representativa Canciones de más De tres minutos Ya es una locura Para pasar Claro 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 Así que Yo diría que Esto que estamos charlando Yo fui No protagonista Sino Estuve ahí Presente Soy un observador Y creo que Ahora le llaman Huético Huético Es el germen El virus Que carcome la mente Y está referido Directamente Al ego Huético viene Es una palabra Antigua De aborígenes Que quería decir Justamente El ego El ego Que come A la propia mente Y ahora Está muy de moda Ahora se está Con el asunto De la pandemia Se está viendo Mucho eso Y se empieza a tratar Ya en el psicoanálisis Porque realmente Ya se pasó Ya se pasó De rosca Y la gente Está enferma Y no se da cuenta Que con eso Lo que ha hecho Es cortar un montón De caminos Cuando vino El internet Yo pensaba Que iba a dar Un montón De posibilidades Para que Justamente Estas Estas otras Propuestas Tengan un espacio Pero también fue También fue Tomado Por el sistema Hoy por hoy Vos ponés Cualquier plataforma De escucha Y siempre vas a tener Los recomendados Son los tipos Que Han puesto Un billetín O por lo menos Van Hablando De lo que Hay que hablar Y yo digo ¿De qué hay que hablar? Hay que hablar De lo que la gente Entiende ¿Y qué entiende La gente? ¿O qué le gusta A la gente? Muy poco entiende Y muy pocas cosas Le gustan Porque justamente A través de tantos años Le han achicado El marulo Se lo han exprimido Entonces pienso yo De que En este momento Gracias a la pandemia Me doy cuenta Que hay mucha Hay mucha oferta Veo que hay bandas Que realmente Tienen muchas propuestas Hay periodistas Como vos O si no No querés Que te diga periodista Amigos Como vos Que dan espacios Lo que no hay Es demanda No hay demanda Entonces Entonces pongo Pongo ahí El ojo Y pienso de que El error No es del emisor Sino De quien está Recibiéndolo No lo entiende No lo entiende Entonces Va con la correntada ¿Qué pasó Con los músicos? Los músicos Aprendieron a tocar Cuatro notas Cuatro Tonos Y pusieron Un estribillo Que agradaba A este sistema Como el sistema Le agrada Eso Los acoge Y le da Las posibilidades De convertirse En un Entre comillas Éxitoso La cosa es que El tiempo Paga gas Va Sadeik Yo Muchas veces He seguido a Sadeik He estado Sadeik Y estoy esperando En la cola Y atrás Mira hay un pibe De quince años Que metió Cuatro cumbias Y va con un Guardaespalda A llevarse la guitar Va con un Guardaespalda Te lo juro Va con un Guardaespalda Yo lo he visto Esto Y atrás Atrás Me acuerdo La última vez Que estuve Que estaba con Maurice charlando Y Maurice Va y agarra así Un chequecito De seiscientos pesos Vos decís La puta madre Viste Cómo es O grupos Que tienen Muy buena propuesta Viste Tienen que vivir De otra cosa Tienen que Tienen que Bancar un montón De vicisitudes En la vida Que no les permite Completar ese desarrollo Y también Tengo que decir Muchos están felices Y eso está Está bueno Porque Por suerte También Conozco muchos grupos Y mucha gente Que en el Que ya está feliz En el trayecto En el hacer Y ahí es donde Yo me ubico En el hacer Yo ya estoy Más que pago Sí Es algo Es algo Muy agradable Que dijiste El otro día En el workshop Ahora en un recinto Le contamos a la gente Y esto del hacer Tiene que ver Con 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 el El Darse El 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 lujo me sale Pero no No es el lujo Darse la posibilidad De hacer lo que a uno Le gusta A pesar de todo Lo otro ¿No? De todo lo que Sucede alrededor Claro, claro Igual yo no despotreco Con lo que pasa alrededor Siempre digo lo mismo A mí me parece perfecto Pero Tendría que Abrirse Caminos Para poder Convivir con esto Porque yo me acuerdo Que en la época Que yo Tocaba el bajo De chico ¿No? Y Yo No sé cómo Se me ocurrió Tocar con Con los dedos Encima de arriba Que era una maravilla Porque así Se tocaba el bajo Y mis demás compañeros Tocaban cumbia Con el pulgar ¿No? Y bueno Convivíamos Yo hacía temas De depart O de crim O de credence Y ellos tocaban cumbia Que se yo Tocaban Estábamos todos juntos Nos cruzábamos Nos prestábamos Los instrumentos Íbamos a una radio Y nos sentábamos En la radio En el En el saguán Como ahí te contaba Había siempre Dos o tres sillones Para que uno se siente Y antes de entrar A la nota Practicábamos Y ellos estaban allá Tocando su folclore El otro Su tango Estaba todo genial Después vinieron Todas esas subdivisiones De no juntarse Y yo creo que ganaron Porque justamente El viejo Adagio que dice Divide y triunfarás Los del rock No están juntos Con lo del tango Los del tango No están juntos Junto con la cumbia Y Los sindicatos O la unión De estas personas No están juntos Entonces Lógicamente Es más fácil Es más fácil Manejarlos Es más fácil Imponerle cosas Es Al sectorizarlos Es mucho más fácil Algunos fueron Más piolas Vamos a decirle La verdad que El tango Está mucho Mejor organizado El teatro Ni hablar Hasta los técnicos Ya tienen sindicato Hasta los técnicos Tienen sindicato Los sonidistas Se unen Y hacen manifestaciones Y todo Los músicos No Los músicos No Los músicos No Los músicos Es un quilombo Los músicos No No están en eso Entonces Hace unos años Y también Para que Para que Un músico Ander O que está O que está En una banda Con una convocatoria Intermedia Se profesionalice Cuesta un montón También Se profesionaliza Digo Estudie Invierta Lo que tiene que invertir Tenga un manejo serio Y la banda No sea un reviente Constante De sonar Como Como Venga Digo Porque eso se ve un montón Y no está tan bueno Viste Bueno Lo que pasa es que Es Es parte del folclore O sea Por ejemplo Mirá Me preguntaban el otro día ¿Por qué no hacemos algo con Sky? Algún Algún Streaming ¿A vos te parece De que podemos hacer un streaming? Cuando tenemos Una cultura En donde Los Marshall Tienen que volarte la cabeza Es Eso Va a llegar a tu casa Y va a salir por un parlantito De televisor así No sé No entiendo Es imposible Es imposible Lograr Una Mancomunión Con el oyente Por eso El streaming No va Y aparte otra cosa No hay buenos directores Para dirigir un streaming No hay buenos actores Porque Para hacer un streaming No solamente Tenés que saber tocar Que en el escenario Cuando vas en vivo Ya basta Con saber tocar Ya te alcanza Y si no Mirás a mí Yo no me muevo Arriba del escenario No ando saltando Ni haciendo Striptease Yo solamente Tengo el bajo Por eso muchas veces Me dicen Che, qué cara de culo Que tenés No, boludo Estoy Estoy tocando Estoy concentrado Tocando No necesito ponerme Una peluca O gritar Porque esos son Otros artilugios Que en la música Para mí Son una pelotudez Yo voy a tocar Estoy tocando Y desarrollo La canción Y hago lo que La canción requiera Para que siga El público Y que el público Pueda De esa manera Sentirla Disfrutarla Si yo A eso le sumo Tener que andar Saltando Y tener que gustarle A los demás Entonces tengo que ir Apenas me doy Una ducha Loco Apenas me doy Una ducha Para subir a tocar Por respeto A mis compañeros Si no iría Pero voy con una túnica No me calienta Que me esté mirando Si me calienta Que se escuche Lo que estamos tocando Porque ese es el vehículo Que hemos elegido Como músicos Para poder llegar El folclore Que se instaló Es Cuatro tonos Un buen estribillo Si te podés Voltear A la nieta De Mirtha Legrand Vas a salir En las primeras Planas Y bueno Hay músicos Que eligen eso Si claro Si por supuesto Hoy No perdón Ayer a la mañana Me iba a hacer Un streaming Porque a eso A eso nos dedicamos Y De un acto Y me iba escuchando La La 98.3 Y Escuchaba Una situación Que vos me relataste Al comienzo De la charla Por eso me reía Cuando lo Cuando lo charlabas De un periodista De rock Que había recibido De manera anticipada Antes de que salga Al público El disco De un artista Muy reconocido Entonces lo iba Picando Y Nada Y ¿Ese espacio Debe valer Rotar En esos espacios Porque hay Muchísima gente Y uno dice Es difícil Llegar A esos espacios Quizá Incluyendo la respuesta Siendo una banda Independiente O teniendo Una banda Independiente es muy difícil pero a su vez también puede llegar a ser muy fácil Rocambole tiene una muy buena definición cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo hiciste para que la cofradía diera esos frutos que dio? y después, ¿cómo conviviste con Redondos y viste que eso se logró? y él dice, bueno, ¿tenés para anotar? y empieza, y larga una lista, ¿viste? imposible de todo eso, entre ellas dice tenés que tener estos músicos que te tienen que bancar 5 o 10 años de ensayo discutir estas cuestiones haber leído esto, tenés que bancar esto, tenés que tener una persona con ganas de contar la plata, otra técnicos que tengan ganas de aprender de que lean los manuales que esto, que el otro, y además también, y empieza a enumerar un montón de cosas que te deben ocurrir fuera del grupo, o sea eso es lo que está dentro de tu órbita y que algunas cosas dentro de esa órbita podés manejar después te presenta otras cosas que no están dentro de tu órbita como por ejemplo el gobierno justamente tiene que estar ocupado en otra cosa o sea, no ponerte la lupa sobre vos vos tenés que saber decir exactamente lo que el sistema quiere justamente o casualmente o casualmente lo que vos decís cuaja justo sin necesidad de ningún esfuerzo y así enumere y podés estar dos horas hablando y después te dice y después de todo eso tal vez tengas oportunidad de estar la verdad que el mono te mata con esa yo la hago un poco más corta yo la hago un poco más corta primero si vos salís haciendo un material una canción con un objetivo ese objetivo tiene un pago o sea me refiero recién decías cómo llegar acá a la mega o a cualquiera de esas radios el sistema es muy sencillo si vos haces un tipo de música que casualmente no joda a nadie y que le sirva al medio ya tenés un 30% a favor entonces a partir de las 12 de la noche te pueden llegar a pasar dos o tres veces pero si a su vez los derechos como compositor se los das a la empresa para que los maneje y los reparta entre los capos de la radio ya tenés otro 30 más si a su vez si a su vez los estribillos cumplen con la fórmula ya trillada de presentación de desarrollo núcleo y desenlace no vas a tener ningún problema o sea si seguís esas fórmulas más o menos ahí en la radio te van a poner más si estás hablando en este momento de por ejemplo una canción de la vacuna por darte un tema ¿no? la vacuna este es el tema listo lo mandamos tipo oversuit ¿viste? que sale algo pan y los tipos que te compraban en el diario inmediatamente te sacaban un estribillo el toque ahí vamos ¿entendés? con eso no tenés ningún problema o tenés la otra ¿viste? a ver ¿quiénes los ídolos de la nación y que pueden darnos un porcentaje hacia arriba Maradona vamos con Ciro no importa que no sabe ni afinar el chabón pero no hay porda dale acá si canta por Maradona vamos adelante después vemos más adelante bueno las empresas le ponen a estos productos productos esa es la palabra exacta se le pone se le envuelve con se le busca músicos de sesión ¿no? que hagan sonar que medianamente la propuesta esté ahí hasta incluso también llegó después con los años un programa que todo el mundo conoce ¿no? como para afinar un poco la voz afinar un poco la voz ahí bueno ya curte también a los técnicos los técnicos tenían que saber manejar los programas como para que esté encuadrada la canción y bueno un producto un producto es para automata su robot la música real es para los humanos donde no tiene por qué pasar por un montón de filtros para cumplir las necesidades que el mercado impone ahora digo esto pero al mismo tiempo digo está buenísimo está buenísimo que también el mercado exista que también tenga su espacio pero esto otro también esto otro también porque si no el semillero se muere el semillero se está y es más se está muriendo mejor disco del año Le Bon por Seminare ¿qué pasó estos 30 años 40 años? no hay nadie que represente los momentos que estamos viviendo en Argentina en nuestro barrio en nuestro pueblo que tuvimos que ir a buscar cosas del año de la chota ¿viste? es increíble lo que pasa en Argentina quizás quizás se ve reflejado en otro género si pensás y se corrieron del rock pero están en algún otro género hoy no sé digo el freestyle el escucho un poco de huesito algo por ahí en letras digo ¿no? no me parece que es solamente una cosa que sinceramente me parece oportunista como hoy decía o sea lo encuadro en lo mismo porque hablar de no yo necesito un espacio estoy rebelde entonces le voy a ir a tirar piedra a Clarín para que el bebé contempone y me deje pasar un tema eso es una burbez ¿cómo hablar de la vacuna? que está bien lo representa bueno dejále al aliepósito que cuente eso está perfecto ¿viste? pero ¿viste? uno que sale con la etiqueta de rebeldía o de o de representación de lo que está sucediendo y en realidad lo que está haciendo es solamente cumplimentar lo que necesita el mercado para sí pasar en un en un horario especial de la radio sí ya pierde todo todo valor claro a lo largo de la historia de la música eso pasó muchas veces en el rock pasó bueno no hay que olvidarse que Lito Nevia era Lito Nevia y después lo vi en El extraño de pelo largo claro que cuenta cómo cuida una viejita en una en un en un convento no me acuerdo cómo era en una casa antigua y la viejita había que comprar el remedio entonces el protagonista va y la ayuda la viejita y la novia ¿viste? no sé ¿viste? la rebeldía esa que te proponía de Ju ¿viste? no sé también que después el chabón vamos a hablar vamos a poner todo ¿no? ya que hablamos hablamos de todo él puso su estudio un estudio todo culo y lo puso para muchos grupos con propuestas nuevas eso es la parte que bueno por eso es por eso es un proceso respetable ¿viste? para mí ¿no? pero no se puede negar que los intentos del sistema siempre tratan de morder o Papo en una serie con Carola no sé cuánto y la campera de cuero que era divina bueno se puede ir a comprar a Mango o a un shopping ¿viste? lo que era un escudo de rebeldía una cosa que representaba en aquellos años terminó siendo pagocitado por el sistema exacto claro así es así bueno es un poco lo que pasó también con los ganos ¿no? sí 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 eso te iba a decir a vos te tocó y te toca vivir todos los aspectos todas las aristas de esos métodos o de esos caminos digo Skype hoy es un tipo que obviamente no vamos a discutir su historia y está sonando dentro de esas radios y a su vez mantenés bandas mucho más free y mucho más thunder como lo es la saga de Cyweke que ahora nos va a presentar ya tiró un adelantito acá salieron con Tuco se viene nuevo material ¿cómo es? ¿cómo encontrás vos el equilibrio para llevar esas dos esas dos facetas? bueno yo creo que el equilibrio es personal no es institucional no es algo que se pueda transmitir no es algo que se pueda este es como ese tipo de sabiduría que no podés viste heredarla o sea mejor dicho transmitirla es algo son decisiones son decisiones de vida son decisiones de caminos a tomar y que uno va aprendiendo como hoy te decía que el éxito por ahí no está en que me haga un un balance del trabajo yo estoy muy feliz porque este el trabajo lo va ya ha hecho un comentario Edgardo Palota que seguramente lo conoces es un director orquestal de Quilmes que por sobre todas las cosas que por sobre todas las cosas es amigo y además de ser un capo la tiene re clara el chabón y me pareció genial la idea de que él diera un parecer de nuestro trabajo después está Bernardo Terucci director orquestal del coro del Teatro Argentino de La Plata después está Natalia Famucci que también es una persona súper preparada súper preparada para ver y ahondar en la obra o sea que el bebé Contempomi y su opinión se puede ir al carajo a mí realmente no me hace nada si ellos que son amigos porque si le sigo a ellos que son amigos soy un exitoso ya está mi grupo es exitoso porque el éxito lo aprendimos a medir por ese lado y no por una aceptación de los medios o del mercado o de que la gente compre miles de discos ¿no? Claro sí y sucede algo también ahí tocando que girás y ves a tu otro ahí formando parte de esa misma locura totalmente 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 nosotros lo disfrutamos mucho eso por eso dentro de como vos me decías me preguntabas ¿cómo es que convive? bueno convive y uno no deja de ser el mismo por más que esté después en el escenario con Skype frente a a miles de personas uno siempre es el mismo por eso se toma con tanto respeto lo que estamos tocando tanto en un grupo como en el otro o en cualquier propuesta donde estemos la tomamos con respeto porque la base de nuestro ser de lo que nos hace sentir bien es el respeto no es la hago porque estoy acá justo de paso y el micro pasó y yo me subí no, no hay todo un trabajo hay toda una intención de cambiar cosas dentro nuestra y de adoptar cosas que se van poniendo ¿no es cierto? en el camino lo mismo en producción tratando de mejorar todo el tiempo no solamente en tocar cada vez mejor yo por el contrario siempre digo yo toco cada vez peor porque cuando era pibe cuando era pibe tocaba muchas más horas estaba arriba del instrumento lo único que hacía era estudiar entonces estaba todo el día arriba del instrumento yo por ejemplo con esto de la pandemia y yo pasé 7 meses sin tocar el bajo no, no no necesito estar atrás del instrumento para mostrar que rápido mueve los dedos agarro el bajo cuando te lo gana bueno, lo agarré cuando necesité grabar cuando me dieron ganas de grabar salió este disco de la saga y en este momento están saliendo temas de Sky pero porque tengo ganas si no tuviese ganas no estoy atrás de eso de tocar cada vez más rápido no me interesa claro claro la saga en este material nuevo ¿nos podés adelantar un cachito de cómo viene cómo se gestó bueno, dijiste ahí en pandemia ¿verdad? sí, sí, sí en pandemia bueno, este disco es un trabajo más de la saga como tantos otros en donde siempre es un desafío hace unos meses yo me enteré de que en el laboratorio de la CBS de Londres de donde salió por ejemplo los experimentos del sintetizador Moore en los años 60 y después apareció el Teremín y un montón de cosas por ejemplo el sonido cuadrafónico que acá en la Argentina apenas tuvo un solo disco lo grabó León Gecko es el único es el único disco cuadrafónico hecho en la Argentina y los aparatos reproductores también la única empresa que los trajo fue Philips y no sé si alguna otra marca pero que yo recuerdo era Philips son intentos de mejorar y de ver por ejemplo tenés hay por ejemplo auriculares en varias dimensiones que dan la sensación de un 360 hay por ejemplo ahora también en Londres hay una empresa que te pone los auriculares y te hace un vacío porque tiene un pequeño motor que succiona el aire entre el parlante del auricular y tu oído y te hace una medición un software especial que te alinea el auricular con la necesidad perfecta de tu tímpano para no perder ninguna frecuencia bueno esas cosas ocurren en un país que les gusta investigar y desarrollar porque la sociedad está ávida de buscar esas cosas acá está bien con cualquier auricular berreta o un televisor de mierda o un sonido de un grupo que encima que no afina tiene un sonido de mierda porque sale más barato eso es lo que nos carga eso es lo que nos persigue a nosotros que estamos en otra en tratar de mejorar estas cuestiones bueno como te decía hace unos meses tuve la oportunidad de enterarme de estas cuestiones de los últimos las últimas averiguaciones o estudios que está teniendo este laboratorio de sonido en Londres que es el sonido en tres dimensiones bueno esto lo vamos a tener ahora dentro de tal vez unos años porque lógicamente está en desarrollo yo la verdad que creo que es una intentona de los tipos no creo que comercialmente todos tengamos a partir de esta nueva etapa del sonido no creo que tengamos reproductores cada uno a su casa no creo que prenda la verdad que no creo que prenda pero la verdad que lo que están en eso es lindo estar atrás de eso y averiguar y bueno enterarse de estas cuestiones ahí es que este para mí es el primer trabajo de la saga donde se volcó capas de sonido con un nivel adecuado para ser estar a un paso de eso estar a un paso de las tres dimensiones por eso es un trabajo que no va a salir no va a estar en las plataformas solamente el adelanto de estos dos temas está Tuco y Equinoxio 2 que son dos temas que uno lamentablemente como hoy veníamos charlando no puede viste tiene una bomba en la mega hay que convivir entonces ¿qué hace? saca dos temas corta dos temas y los pone a disposición de que quien quiera ir enterándose porque además también acá veo uno de los chicos que está escribiendo que recuerdo una vez que yo le comenté una anécdota ahora la voy a contar para que todos sepan pero Mauro sí Mauro ah Mauro está contando bueno me detengo en la anécdota porque la voy a enganchar con esto otro del sonido la anécdota es que recuerdo que habíamos puesto varios puntos de venta para ir a ver a los redondos y solamente en algunas ciudades preguntaban ¿a qué hora van a tocar y cómo hago para volver? y eso a mí me quedó muy grabado porque en otros países no preguntan ni a qué hora ni quién va a tocar ni a qué hora ni cómo voy a volver a mi casa compran la entrada directamente porque están ávidos ávidos de escuchar cosas novedosas bueno volviendo a lo del sonido quienes estamos ávidos de investigar estas cosas bueno nos podemos dar apenas un 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 poquito ¿viste? el gusto nos podemos dar un poquito el gusto de investigar estas cosas por supuesto te iba a preguntar te iba a preguntar así como super nerd de todo lo que me considero un curioso ese es mi motor fundamental te iba a preguntar si si para ustedes ahí lo veo ahí lo veo ahí lo veo un abrazo grande sí bueno él él justamente es parte de lo que yo estoy comentando porque casualmente ahora que están saliendo tantas notas de los redondos y él está un poquito en el candelero porque tiene oportunidad de contar todas las cuestiones que pasó de sonido son muy interesantes así que hay que escuchar no tanto y no tanto a mí personalmente por supuesto porque yo estaba cerca y no tengo por qué escuchar esas anécdotas porque bueno yo también estaba ahí pero si la parte de sonido él realmente le gustó mucho toda esta cuestión de sonido y volcó muchísimas cosas que pudo traer a las propuestas y yo creo que fue un pilar muy importante en lo que respecta a la investigación y a la puesta de sampler de sonidos que llegaban nuevos al país creo que siempre hubo una siempre hubo una vanguardia ahí incluso antes de los redondos digo el flaco tenía que diplodocum era diplodocum con cosas que se habían traído de afuera que todavía no existían que experimentaba bueno vos contaste en el workshop del otro día del espacio de Artema quienes le mandamos saludos a Leandro y a todos que fuiste como cambiando el seteo de todo y en una búsqueda constante de encontrar el sonido que te conmueve en ese momento hay como una cosa de curiosidad como motor todo el tiempo sí yo diría que es curiosidad y es motor muy bien dicho porque el motor es justamente siempre el tratar de llegar al otro el tratar de llegar al otro como yo explicar lo que digo pero a través no de palabras no de gestos como hoy decía que yo no tengo gestos yo toco y chao sino a través de sonidos no es tan fácil no es además es tan amplio el espectro de conocimiento que necesitas y además tenés que ser una esponja porque un día te llega la posibilidad de de un procesador de de un compresor de una de cualquier tipo de aparato ¿no? que te brinda la posibilidad de llegar a a conmover a al otro ¿no? abrirle la imaginación al otro y tenés que estudiarla tenés que estar ahí investigando bueno y ahí es donde donde se juntan esas dos cuestiones de tener ganas ¿no? sí totalmente la pregunta era por este este proceso de mezcla en esa búsqueda de esto nuevo que es el sonido como como en capas de estos nuevos temas si los obligó a a a ver lo que sabían a ver cosas nuevas a aprender a a sentarte en el proceso de mezcla y encarar lo distinto ¿cómo fue eso? o de grabar sí 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 justamente los temas mirá yo el otro día comentaba que yo soy autodidacta y como autodidacta no lo voy a hacer tan larga como el otro día voy a hacer una síntesis yo como autodidacta este arranco con una canción y es como arrancar la punta de un hilo una vez que arranco tiro del hilo hasta el final y de esa forma es como compongo de esa misma manera es como mezclo yo en el estudio me siento y escucho la primera parte de la canción hasta el último y voy mezclando al paso como si estuviese escribiendo o sea prácticamente con tres pasadas ya están mezclados ya están hechos los los niveles necesarios los efectos necesarios los cortes necesarios en la canción porque justamente voy voy absorbiendo sobre la marcha lo que va pasando no tengo la técnica de escribir la partitura ni esas otras herramientas que bueno para otros pueden ser muy buenas para mí yo la verdad que no he tenido oportunidad ni tuve ganas y bueno otra circunstancia y sí es como decís lógicamente cada cosa nueva que llega uno bueno tiene que estar atento a eso y la curiosidad también es el otro motorcito que te lleva a ver cómo quedará a ver qué pasa si abro esto nuevo y lo pongo acá y lo pongo y lo saco y le pongo un equipo y le pongo aquello muchas veces que no estamos grabando estamos haciendo eso estamos haciendo ese juego ese juego ahí lo veo también a Federico Domillán un gran abrazo gente de Magma que siempre nos da una mano que siempre está con nosotros justamente también escuchándonos como músicos para brindarnos la posibilidad de cualquier cosa loca que tengamos en la cabeza siempre están con las cuerdas ahí bueno qué quiere más corta más larga de bronce de cobre de metal eso es muy bueno y eso es lo que justamente falta en el país porque uno cuando compra compra estándar estándar es estándar igual el trabajo de los luthiers acá hay muy buenos luthiers a mí me han modificado varios bajos me han tocado los equipos así que si esa parte se desarrolla va en conjunto con el músico lamentablemente también también deberíamos volver al comienzo de la charla también hay problemas económicos porque la gente otra vez la demanda de la gente es comprar una marca extranjera y por ahí le cuesta ver que acá también se pueden hacer ciertos instrumentos que pueden andar bien tienen ciertos accesorios que pueden andar bien pero bueno a su vez también siempre digo es un país muy joven no es que sea malo es muy joven son apenas 200 años en los cuales por ahí otros países tuvieron 200 años pero tuvieron un desarrollo más rápido más elevado por otro camino como el otro día estábamos mirando esos grupos que hacen improvisación y que realmente están re locos los que estaban haciendo y que uno realmente no no sabe si están tocando o están jodiendo viste pero si claro claro y sin embargo los ves y están haciendo una cosa increíble o se juntan con otros sin prejuicio sin medírsela todo el tiempo y participan y participan exactamente que es creo yo lo que falta un poco falta un poco acá por ejemplo mira yo decía el otro día por qué no se escucha otra música claro porque los espacios que hay acá tienen esta propuesta pero siempre decimos y esto lo charlamos con mi vieja mucho que es el internet el internet es un plomo no es una porquería te ocupa el espacio esa es una lectura pero la otra es de que está ahí el asunto es saber buscar porque está ahí si uno sabe buscar puede encontrarse con cosas que realmente puedan abrir el mate puedan abrir la posibilidad de mejorar nuestras propuestas lógicamente los sistemas no lo permiten como ya hablábamos por eso yo siempre digo no con el ánimo de ser el maestro ciruela el que las conoce todas no yo lo poco que sé fue aprendido tocando la brasa y quemándome siempre siempre fue con errores y después tratar de que esos errores no se vuelvan a repetir ¿no es cierto? un maestro un maestro mío decía de otra disciplina o dice hay que invertir en perder y se refiere al acto de analizar ese error para no volver a cometerlo o para corregirlo me parece súper útil para todo esa frase de invertir en perder lo que pasa es que es como te decía con este virus mental que hoy te comentaba que tenemos ese ego ese folclore insertado te ocurren cosas a mí me ha ocurrido muchísimo tener compañeros y la posibilidad de aprender todos juntos y no y la persona cerrarse cerrarse no, no, no yo aprendiendo esto no voy a avanzar no va hacia donde yo quiero yo no voy a escucharte o voy a escucharte lo que a mí me parece que tengo que escucharte nada más y así es como ocurrieron miles de anécdotas personas que tocaban al lado mío y no se enteraban de lo que ocurría en la producción atrás porque el folclore dice que el músico solamente tiene que tocar rápido la guitarra o el instrumento o ser la estrella y mostrar la carita y dar reportaje y no también tiene que aprender a soldar un cable también tiene que estar presente en el momento del trato con el bolichero para saber de qué de qué la va esa noche porque pero todo parte de que la canción que uno va a exponer debe sentirla como un hijo porque vos a un hijo no lo dejás tirado en la puerta lo defendés lo llevas lo llevas a la escuela y ves que entra a la puerta no es que lo tenés y lo tirás y chau hay mucha gente que lo hace sí por supuesto que sí pero en este ámbito es muy importante que la canción la obra que haces vos realmente seas como un padre y padre de todos todos que sean padres entonces es muy bueno si vos sabés algo si aprendés algo que ese hijo también lo sepa y la única forma es nuevamente aplicando eso que hablábamos hoy el motor la pulsión la pulsión que te tiene que llevar a que vos estés entrenándote todo el tiempo para conocer el ámbito donde vos te vas a desarrollar yo he tenido compañeros que no están ya y que o amigos que ya no están y que todos se fueron pero sin saber por qué y los momentos que vivieron muy poco les sirvieron porque no se enteraban se fueron con la idea de que era esto es así porque yo lo veo así porque yo digo que es así y no era así era justamente el ejercicio la carretera la puerta que se abría era para que todos entremos y todos después debatir el tema pensarlo cambiarlo y así poder elegir la información es poder es poder elegir es poder elegir y después no estar diciendo pelotudez o haciendo claro que sí Claudio nos va dejando sin tiempo Instagram la verdad estoy muy feliz de poder charlar con vos y de que hayas aceptado tener esto gracias a toda la gente que está ahí del otro lado nada está buenísimo que estén escuchando y opinando un poco y diciendo que estaba bueno porque después de todo si bien es una charla entre dos así de manera amistosa está bueno que del otro lado la disfruten como lo disfrutamos así que quisiera invitarte si querés dentro de un tiempo cuando puedas armemos otra si te parece y no sé agradecerte agradecerte realmente si crees que nos estamos olvidando de algo si hay algo que quieras comentar como para ir cerrando mira la verdad que no soy quien para dar consejos porque eso no no sirve viste el acto de darse cuenta es personal solamente podría decir una cosa escuchen mucha música no se queden solamente con la música que propone el medio escuchen escuchen otras cosas escuchen Riverside escuchen Haken escuchen Spockbird Pliny De Nid son un montón de grupos que tienen un montón de cosas para dar pero que no van a llegar nunca si vos no las buscas si vos no las buscas no te la van a traer lo que te van a traer es solamente lo que conviene a un sistema que no tiene nada que ver con la música con lo que conmueve te van a traer lo que sirve únicamente para vender nada más para vender alfajores autos chocolatines fernet porro cerveza y hasta también para que votes para que votes a políticos que no te rompen el culo entonces tenemos que escuchar otras cosas tenemos que estar abiertos y eso lo tenemos en la punta de los dedos en cualquier telefonito en cualquier computadora es solamente poner y poner Demoted bloodbans alfataurus tartan strobs puedo estar toda la noche nombrándote grupos que seguramente los que me están escuchando no los escucharon o muy pocos o muy pocos hay que hay que abrirse el mundo ya que por la ventana del televisorcito o del teléfono se nos da esta posibilidad no nos quedemos dormidos no nos quedemos dormidos porque dormidos no nos están poniendo entonces hay que abrir el mate hay que escuchar otras cosas porque así van a ser mucho más jodidos conmigo y con mis grupos y van a exigirme más y eso es lo que queremos cuando vayan a un lugar van a poder darse cuenta si el sonido es una cagada y poder exigir no claro fundamental yo paro este lugar que está de moda es una mierda es un galpón de chapa que rebota por todas partes entonces cuando exista la demanda del público el gobierno o la gente que tiene guita va a poner un buen teatro para el rock pero mientras que no lo pida se queda conforme entonces van a la loma del culo a ver la música y se bancan un galpón de mierda con un montón de rebotes con músicos en pedo que ni siquiera llevan los equipos que los no llevan sus propios equipos pero no van a una empresa que tenga buenos equipos van a la más barata van a la más barata bueno cuando el público demande va a ser que esto crezca aún más y tenga mayor calidad eso es lo que yo pido tal vez yo no esté en este mundo cuando llegue pero bueno nuestros hijos nuestros nietos el país será mejor eso es lo único que tengo por decirles eso es lo único es increíble es increíble mandamos saludos a Andrés Violante vas a estar charlando con él también dentro de muy poquito sí mañana mañana Andrés otro capo legendario otro capo otro capo te están pidiendo ahí que que estés listas de ese tipo de bandas que dijiste en tu Instagram de a poco ahí en historias para que lo vayan viendo si yo Instagram no lo tengo muy curado pero lo voy a hacer lo voy a hacer porque pero aparte lo hacemos siempre todo el tiempo todo el tiempo estamos tirando locos miren esto vean esto lean 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 libros pero no la solapa lean lo entero el libro vean cine vean cine vean buenas buenas y malas películas véanlas pero véanlas no solamente Netflix abran otras posibilidades Claudio gracias un abrazo grande por el espacio y la charla abrazo gigante gracias gracias a todos ustedes que están nos vemos el jueves que viene vamos a hablar con Adrián Zubotowski haciéndonos su propuesta de tango con metal chao a todos un cariño grande